poder acceder a una tarjeta y a través de este esquema de la tarjeta personalizada, que es precisamente el servicio que se va a mandar aquí, puedan presentarse e interactuar con la campaña. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interactuar con la campaña? Alguien que desee participar de otro lado. De otra manera va a ser un sistema de realización de acciones y con ello ir ganando determinado número de puntos. Por ejemplo, en el caso de la presentación.